Una tarde más y hoy tenemos con nosotros a Super Vela, ya acaba de entrar ahora. ¿Qué tal Vela? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí en cuarentena. Bueno, ahí en Alemania, tú estás en la zona norte de Alemania, ¿verdad? Sí, en Mecklenburg-Vorpommern y bueno, aquí la verdad es que está de momento tranquilito, no tenemos muchos casos, esperemos que siga así. Desde luego, esperemos que siga así. Antes de empezar, Vela, si te parece bien, nos vas a explicar un poquito tu trayectoria, tus estudios, qué estás estudiando, qué formación tienes en el mundo del caballo y un poco general. Pues yo con 18 años decidí irme un verano a Alemania y yo hasta entonces montaba, competía y era algo como un hobby. Entonces fui a Alemania y empecé a trabajar, iba a ser para un verano, en la cuadra de Paul Schockenmüller en Gestut Levitz y estuve desarrollando potros y me fascinó tanto el mundo que había, que era tan diferente, el mundo del caballo era tan diferente a lo que yo conocía en España, ¿no? Que había, era como otra cosa totalmente diferente. En España era como muy pequeño y aquí es como una industria mucho, mucho más grande. Entonces me pareció tan increíble que dije yo me quedo aquí. Y no me apasionaba, o sea, a mí me encantaba montar, pero no me apasionaba el hacerlo como estilo de vida, ¿no? No veía que fuese lo que yo quería hacer toda mi vida, ¿no? Entonces dije, bueno, pero tengo muchísimas más posibilidades, es un mundo enorme y voy a ver lo que es posible hacer. Y estuve, empecé, estuve trabajando de moza después en la ganadería de Matías Rath, Estud Shafo, donde estuve un par de años y mientras estaba allí estudié gestión de ecuestra internacional. Para aquellos que no saben lo que es, es un poco todos los aspectos de la industria ecueste a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, desde organización de un evento a cómo debe ser un establo de arquitectura a nutrición, transporte de caballos, etc. Y realmente eso fue, estudiar eso fue lo que me dio una visión más general de todo lo que era posible, ¿no? Y de todas las posibilidades entre las que podía escoger. Después trabajé en Holstein FB, que estuve con los sementales de Salto. Estaba a cargo del establo junto a Gera, que es el veterinario que hace las extracciones de sement. Después estuve trabajando, de vuelta en Gestut Levit, llevando la logística de todo el equipo de reproducción, ¿no? Organizando pedidos de sement, equipos de trabajadores con veterinarios, etc. Y actualmente estoy estudiando diseño gráfico porque, bueno, me di cuenta de que había muy poca... Como que en la industria ecuestre está un poco olvidado el tema del marketing, ¿no? Y hay una gran demanda de gente que tenga conocimiento de marketing y de publicidad y a su vez del tema de caballos, ¿no? Y eso es un poco lo que he dicho hasta hoy. De todas maneras, no estás diseñando los espermatozoides, ¿no? Digo por ligar las dos cosas. No. No, no, no. Muy bien, muy bien, Bela. Pues vamos a empezar por la primera de las preguntas, que es... ¿Qué tal tus experiencias en una de las mejores ganaderías de caballos de salto y de doma? ¿Cuáles eran tus funciones? En Gestud Levis estuve primero desbravando potros y después estuve llevando la logística de reproducción. En Gestud Chafo estuve trabajando de moza y cargada del establo de ventas y también de ayudar con el desbrave de potros. Posteriormente trabajé con sementales y el establo de la familia. Con Stenner estuve con los sementales de salto. Muy bien. ¿Y con qué sementales es mejor criar actualmente? Totalmente. Supongo que debe ser en doma, pero claro, también es un poco ambiguo, ¿no? ¿Para qué...? Sí. La respuesta es la misma, tanto si es para doma como para salto, ¿no? El semental no es lo único que cuenta. Puedo decir que un semental es fantástico, pero puede no serlo para una yegua. Es importante tener en cuenta tanto el semental como la yegua. Muy bien, así que para acabar de contestar realmente debería saber qué líneas la yegua para poder decir con qué semental sería mejor cubrir. Exacto. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas y tratamientos de una yegua que está sucia y mancha tras la cubrición? Muchísimas, muchísimas y depende de muchas cosas. Yo, siempre que hay cosas así extrañas, recomendaría que hablasen con su veterinario, ¿no? El que ha hecho el seguimiento, porque es el que sabe al final, conoce la yegua, conoce su historia, sabe la edad de la yegua. Porque ahí puede ser algo que no sea importante, porque algunas yeguas mayores manchan o están sucias, simplemente por la edad. Hay yeguas que a lo mejor simplemente se ha hecho una herida y no viene esta mancha del útero, sino que viene de la vagina. Pueden ser muchísimas cosas. O sea, yo recomendaría hablar con el veterinario, que al final conoce el historial de la yegua y que más puede, en este caso, mejor puede guiar. Ayudar, sí. ¿Cómo hay que actuar cuando una yegua está pariendo? Bueno, mantener la calma, sobre todo, principalmente porque la gente de repente ve que empieza una yegua a parir y ve las patitas así asomando. Y ya se ponen súper nerviosos, ponen nerviosos a la yegua y como que todo se desmorona un poco. Entonces, yo siempre recomiendo respirar, estar tranquilos y dejar a la naturaleza, ¿no? Hay mucha gente que inmediatamente quiere ir, tirar del potro y no. La naturaleza es súper sabia, los caballos están diseñados para ir en libertad. Entonces, no hace falta estorbar, ¿no? Sí se puede ayudar, por supuesto. Pero si es alguien que no tiene mucha experiencia, sí que recomendaría llamar al veterinario o estar con alguien que sí que entienda un poco más de esto, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas mal y, bueno, es importante que tengamos a alguien con algo más de experiencia en nuestro lado. Pues esta pregunta es un poco ambigua, pero yo la lanzo. Valor de un caballo con orígenes decentes, ¿dónde mirar? Ganaderías, etcétera. El valor de un caballo con orígenes buenos puede ir desde pocos miles de euros hasta millones de euros. Depende mucho de realmente si un caballo es un semental, porque los sementales con buenos orígenes suelen estar muy cotizados, ¿no? Toda la ganadería lo quiere tener en sus estaciones para vender el semen o para criar con ellos. Depende también de si el caballo ha sido aprobado, si tiene algún premio, porque en Alemania se dan premios, ¿no? A caballos que han tenido éxito, que tienen buena conformación física y buenos movimientos, ¿no? Entonces depende mucho de si ha conseguido algo o no, si puede valer para cría, si... Hay muchos, muchos factores. Y yo creo que se pueden encontrar caballos con muy buenos orígenes en casi todos lados, aunque creo que actualmente la persona que más está probando líneas nuevas y está criando en mucha cantidad es Paul Schuchelmühle, ¿no? Que siempre lo ha hecho, ¿no? Sobre todo con caballos de salto, pero también lo hace con caballos de loma y creo que todos los años consigue tener varios potros que tienen éxito, ya sea en campeonato de potros nacional, caballos que lleguen a un campeonato del mundo a nivel internacional. Yo diría que Paul Schuchelmühle es un referente. Una pregunta que seguro que a la gente le interesará. Claro, hablas de Paul Schuchelmühle como un criador grande y aparte innovador y tal. Para que la gente se haga una idea, ¿con cuántas yeguas de cría aproximadamente trabajáis en la ganadería esta? Nosotros al trabajar allí tenemos que firmar un contrato de confidencialidad, por lo que no puedo decir la cifra exacta, pero son alrededor de cuatro números, cuatro números, o sea, un número de cuatro cifras. Vale, muy bien. Bueno, nosotros hemos estado allí y no tenemos ningún contrato de confidencialidad y es increíble, es increíble. Hay caballos por todas partes, potros por todas partes, campos, paddocks, o sea, haces kilómetros y ves yeguas y más yeguas y potros y más potros. Es increíble, es increíble. No sé, no sé cuántos, seis, siete, ocho, diez, no lo sé, pero en todo caso es una cifra que se escapa a mi cerebro. Es increíble lo que, claro, con tanta cantidad y con gente profesional detrás, es fácil que salga también calidad, ¿no? Porque puede escoger, tiene donde escoger cada año, ¿no? Claro, y yo creo que mucha gente siempre se sorprende, ¿no? Cuando va allí a la finca o a Mule, ¿no? Que es donde están los caballos de competición ya con más edad. Siempre se sorprenden porque al hablar de Paul Supimul esperan un pedazo de instalaciones y tal, pero él, sin embargo, tiene como una misión más práctica, ¿no? De cómo estabular a los caballos y de cómo gestionar la reproducción. Sí, bueno, es como una granja antigua, alemana, típica, pero antigua. Sí, 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 doy fe de ello. La siguiente, también es un poquito ambigua. Mejores razas y orígenes para Doma y para Salto. Hay una cosa en la que sí que quiero parar un poco y es que cuando nosotros hablamos de raza Oldenburgo y Janoveriano, no son realmente razas. En alemán también muchas veces hablamos de raza, pero no son realmente razas, son asociaciones de ganaderos o de criadores. En un principio eran como una asociación de ganaderos que decidieron ir en una dirección, pero poco a poco como que se han ido borrando un poco los límites, las líneas, cada vez se han ido aceptando más sementales para que funcionen para ambos o para casi todas estas asociaciones de ganaderos. Entonces, realmente no es una raza en sí, es como una dirección de cría. Se buscan unos valores, pero está muy borroso ya el límite. Excepto en algunos statbooks o asociaciones como por ejemplo los traquinas, que son muy estrictos con los caballos que permiten que cubran para su raza o su hierro. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un caballo, una yegua traquina y yo quiero que el potro sea traquina, tengo que cubrir con un semental que sea traquina. Sin embargo, si tengo una yegua a Oldenburgo y yo quiero ponerle un semental janoveriano, puedo buscar un semental janoveriano que esté aprobado para Oldenburgo y puedo decidir si quiero que el potro sea Oldenburgo o janoveriano. Entonces, depende un poco de la asociación de ganaderos con la que quieras trabajar. Lo que sí es que es importante tener en cuenta la plataforma que te ofrecen posteriormente, en caso de no querer quedarte con el potro, que te ofrecen una plataforma de subastas, gente que te ayuda a vender el caballo en caso de que quieras venderlo. Y es una red que da mucho apoyo a ganaderos a nivel no solo nacional ya, sino internacional. Entonces, creo que no hay una raza en sí. Al igual que creo que hay muchas líneas muy buenas, pero no podría decirte que esta es la mejor, porque es que el tema de la cría es que no es una ciencia exacta. Tú siempre puedes investigar y puedes ver, quizás, cuál puede ser el resultado exacto, pero no es nunca una ciencia exacta. Es decir, si tú tienes un caballo grande y lo juntas con un caballo grande, hay una gran posibilidad de que el potro sea grande, ¿no? Pero hay una pequeña posibilidad de que no sea así. Entonces, siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y siempre digo que antes que mirar las líneas, tiene que estar el caballo delante. Las líneas nos pueden dar unas indicaciones de por dónde va a ir el caballo, ¿no? Cómo va a ser y por otras experiencias, ¿cuáles pueden ser los puntos fuertes de este caballo? Pero también no tenemos que hacer decisiones únicas, inclusivamente, basadas en las líneas, porque puede ser que no sea siempre como se espera. Que no sea lo adecuado. Nos preguntan qué significan las siglas WFFS. Es un defecto genético y, bueno, ha sido un tema que ha tenido muchísimas polémicas desde 2018 y es el síndrome del potro frágil. Esto comenzó todo en Estados Unidos. Entonces, hubo una yegua que abortó e hicieron una investigación y vieron que el potro tenía un defecto genético. Entonces, las asociaciones de Oldenburgo y de Hanoverianos en Estados Unidos obligaron a que todos los sementales de estas asociaciones se chequeasen para ver si eran portadores de este defecto. Porque no pasa nada si un caballo es portador, el caballo no va a estar enfermo ni nada, pero si un caballo es portador y una yegua es portadora, hay un 25% de probabilidad de que el potro sufra este defecto o enfermedad. Y normalmente termina en una preñez que no se lleva a término, es decir, hay un aborto o simplemente hay una reabsorción. En rara ocasión nace el potro, pero suele morir con relativa rapidez porque suele tener una piel muy frágil y acaba infectándose y realmente acaba mal. Sí, creo que lo llamaban los caballos con la piel de cristal, ¿no? Exactamente, sí, piel de cristal o piel de mariposa también lo llamaban así. Lo que no sé, y el otro día lo estaba comentando con un veterinario, es si realmente, si este, porque han estado investigando, ¿no?, de dónde viene esto y han demostrado, o sea, han encontrado que vino a través de un pura sangre inglés que se llamaba Furioso, pero se cree que vino de mucho antes, de caballos árabes o turcos. Entonces, hay una posibilidad de que quizás esto también esté en el caballo español, pero todavía no sé si han llegado a investigarlo, lo cual creo que estaría interesante. ¿Cómo saber si un potro es bueno? Esta es una buena pregunta. Yo tengo la respuesta, es muy fácil, solo hay que esperar. Bueno. Sí, hay que esperar, pero... Hasta ver si es bueno o no es bueno. Claro, pero tienes que analizar una serie de cosas en la base que te hacen... Yo te he visto decir este no en menos de un segundo, y sabes por qué no. Sí, sí, lo sé perfectamente y me equivoco. Y otras veces también digo este sí y lo sé perfectamente y también me equivoco. Y otras veces acertamos. Y yo, en mi experiencia, es que son cajas cerradas y que a veces tienes unas expectativas impresionantes sobre ese caballo y por lo que sea, pues no tiene un buen grado de montabilidad, no tiene un buen carácter, no tiene pues lo que sea, una serie de limitaciones que no le permiten desarrollar las expectativas que tú creías que haber visto en él. Y en otras ocasiones, bueno, pues tienes un potro que no le das ninguna importancia y que está ahí y vas montando y vas pasando el tiempo y tal, y sale una estrella de ese caballo. Y eso yo creo que ha ocurrido muchas veces y le ha pasado a mucha gente. Lo que sí es verdad, y eso lo puedes explicar tú, y es que es cierto que no lo que ves en el potro, sino que se sabe que hay determinadas líneas genéticas que dependiendo en qué grado estén dentro de la genealogía de ese potro, tienes unas ciertas, no garantías, pero tienes unas ciertas, sí, de saber qué va a dar. No sé, yo te he oído a veces, o te he mandado a veces cartas de caballos y me has dicho, pues mira, de esta yegua, siendo madre, a lo mejor no tiene tantos hijos que han llegado a gran premio, y sin embargo, como abuela, con esta línea concreta de este padre que tiene, pues sí ha dado este número de caballos que han llegado a hacer gran premio, ¿no? Exactamente. Yo, uno de los errores más comunes que veo en la gente que viene a subastas y, bueno, que está interesada en comprar un caballo, ¿no? Es que siempre lo primero que se fijan es en el trote, ¿no? Y siempre quiero un trote súper espectacular, muy hacia adelante, pero yo siempre pienso que si quieres un caballo para el futuro, ¿no? En el gran premio no solo hay trote, en el gran premio hay también una parte muy larga de galope y de paso. Y creo que es importante no solo fijarse en eso. Además, suele ser el caso que los caballos que tienen esos trotes tan expresivos, ¿no? Tan hacia adelante, es tan amplios, tan espectaculares, digamos, suelen tener muchísima dificultad a la hora de la reunión. Y muy poco talento para ejercicios ya que requieren este grado de venirse atrás, sentarse y demás. Es cierto, lo que comentábamos antes, ¿no? Que te dan, las líneas te dan en muchas ocasiones guías de por dónde puede ir el caballo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que es el Donerhal, es un hijo de Sandrojit. Tiene mucho éxito para caballos jóvenes porque son caballos muy elásticos, muy hacia adelante, muy expresivos, relativamente buen carácter, pero no tienen mucho talento a la hora de reunirse, de venirse atrás de ejercicios así que requieran cierto grado de reunión, ¿no? Entonces, sí que en esos casos yo creo que es muy importante echarle un ojo a las líneas, ¿no? Hay caballos también que se sabe, por ejemplo, como son de Niro o Donerhal, también de Stano. Casi toda la línea D son caballos que de... La línea D viene de Donerhal. Donerhal es como el estandarte de los Oldenburgo, ¿no? Es como la piedra base en la que se va su su cría. Entonces, lo que sí tienen estas líneas es que son caballos con muchísimo... con muy buen carácter y con mucha voluntad de colaboración con el jinete. Entonces, lo que sí que le faltaba a estos caballos fue... Le faltaba un poco de chispa, de expresividad, ¿no? Esto que tienen los KWPN y lo que a la gente le gusta tanto de ellos, ¿no? Que da un poco ese gas que lo llaman. Entonces, poco a poco han ido, como comentaba, ¿no? Cuando se fueron borrando esta línea entre los zanoverianos, los Oldenburgo, los KWPN, se fueron mezclando y se fueron uniendo un poco la chispa de los KWPN con el buen carácter de los Oldenburgo y ha ido un poco todo dirigiéndose, bueno, un poco en prueba y error, ¿no? Al final. Y yo creo que es importante, cuando se mira un potro, tener en cuenta eso, los caballos. Y yo recomiendo mucho un cierto grado de línea D o Donerhall, porque suelen ser caballos con buena cabeza. Sí, yo recuerdo, además, hablando concretamente de Donerhall, yo estuve montando en Alemania con Rehwein el año 84-85, debió ser. 85 quizá, no, un poco más adelante, 86-87 creo. Y en esa época estaba Donerhall, tenía seis años, el año que yo estuve allí tenía seis años. Lo montaba su mujer Karin y con seis años el caballo hacía todos los ejercicios de gran premio con filete. Y era un caballo de una montabilidad espectacular y que además lo tenía todo. Que luego vi toda su trayectoria hasta que desapareció. Luego ya de mayor, la verdad es que se veía algo más tieso, pero a mí me impresionó mucho con seis años la elasticidad, la fuerza, la capacidad de reunión que tenía, la montabilidad, era una cosa, un carácter espectacular. Y con seis años hacía gran premio sin ningún problema. Sí, a mí hay un concepto que me gusta mucho y que lo hemos comentado en alguna ocasión. Y era el término, que no hay una traducción en español, pero es como... El que pasa a través del dorso, sí. Sí, la capacidad de que el caballo se deje trabajar, ¿no? Y esto es algo que, digamos, es lo que buscan sobre todo los caballos de Undemburgo, ¿no? El que el caballo se deje hacer, por decirlo de alguna forma. Vera, ¿cuáles serían las diferencias más importantes entre la manera de criar los caballos de pura raza española y los centroeuropeos? Bueno, aquí esto ya es para libro, ¿eh? Es muy distinto, pero yo hay algo que sí que creo que es muy importante. Y es que los alemanes siempre quieren un caballo deportivo, quieren un caballo ágil, quieren un caballo que sea un deportista. Y esto se tiene mucho en cuenta porque un caballo, un semental, cuando hay las pruebas de sementales, ¿no? Para probar, para decidir si un potro puede cubrir y ser semental o no, es que todos los sementales tienen que hacer salto en libertad. Y uno dice, pero ¿para qué vamos a hacer salto en libertad si el caballo va a ser de dojo? Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la propriocepción, es decir, la capacidad que tiene el caballo de conocer, de trabajar con su cuerpo, de saber cómo está usando su cuerpo y estar relacionado con esta agilidad, ¿no? Y es algo que creo que no se tiene en cuenta en la cría del caballo español y creo que es quizá un pequeño fallo. Incluso, incluso, podemos ver en el lusitano, equitación, ¿cómo se llama? De trabajo. Equitación de trabajo. Se requiere un cierto grado de esa agilidad, de esa propriocepción, ¿no? De caballos que tengan una capacidad de saltar. Y creo que quizás es una de las claves por la que el caballo lusitano está avanzando conforme al español, ¿no? Está teniendo más éxito a nivel internacional. Otra cosa que creo que diferencia también mucho la cría del caballo español con la de los centros europeos es que no solo cría los ganaderos. En Alemania cría la señora que te está cobrando en el Bidl, el veterinario que tiene una clínica de animales pequeños, el ingeniero que trabaja en la obra. Es realmente una cosa, y a lo mejor no crían que digas tiene 30 caballos al año, a lo mejor tiene dos potritos. Pero en muchas ocasiones ganadores de Bundeschampionat o de que van al campeonato del mundo, vienen de un pueblo en medio de la nada en que este señor tiene una choza donde tenía su yoguita y invierten en tener un potro. Y resulta que luego es un crack. Y yo creo que aquí es donde hacen muy buen trabajo las ganaderías, las asociaciones de Oldenburgo, Container y Hanover, que no solo aconsejan y ayudan a estos pequeños ganaderos, sino que también les dan apoyo para si tienen todo lo que tengan, ya sea bueno o malo, darle salida y darle el mejor futuro posible, no solo para el ganadero en sí, sino para el futuro de la ganadería en Alemania. Sí, está muy bien. Y yo quería apuntar también que, claro, estás hablando de microcriadores que a lo mejor tienen una, dos, tres yeguas, y que creo, si no estoy equivocado, que eso marca otra diferencia, porque estamos hablando de yeguas y de la importancia que se da a las líneas maternas. Y en cambio hay todavía muchos criadores de caballos españoles que se centran en el semental. Toda esta gente, no hay nadie de estos en general que tenga un semental, es decir, escogen los que creen que pueden ir mejor con las líneas de sangre maternas que tienen y pueden cambiar además de un año a otro. Y es un concepto totalmente diferente, ¿no? Exactamente. Y realmente para ellos lo que más importancia tiene son las yeguas y son conscientes de que el potro es una mezcla de una yegua y un semental. Como usted comentaba, contrasta mucho con esa creencia que hay entre muchos ganaderos de pre, de que la yegua es una ánfora. Esto lo he escuchado tal cual, ¿no? Y no, en absoluto, en absoluto es así. Si tienes una yegua que transmite una información genética mala, no puedes esperar que vaya a haber un potro bueno, jamás. Bueno, esto es como decir que las mujeres somos ánforas, ¿eh? Un poco lo mismo. Un poco lo mismo, no, ¿no? Y luego quería hacer otro inciso y otra cosa que me parece súper peculiar aquí en la cría en Alemania, ¿no? Es que recopilan datos de absolutamente todo. Entonces, no solo recopilan datos, sino que los ofrecen a la gente, ¿no? Y le dan a la gente toda esta información y está al alcance de absolutamente todas las personas que estén interesadas, ¿no? Y yo creo que es algo, por ejemplo, Oldenburgo tiene una guía, no sé cómo traducirla, pero es como una guía de sementales, ¿no? Y esta guía de sementales te da, se ha creado a través de, por ejemplo, un semental de Niro. Entonces, hay un comité que va observando todos los montones de hijos de Niro que hayan ido a una subasta, que hayan ido a una aprobación de sementales, que se hayan presentado a cualquier campeonato de potros, lo que sea. Los califica. Le dan una nota para todo, desde el exterior, del cuello, garganta, cabeza, cuartillas, a todos los aires, ¿no? No solo los aires en sí, sino impulsión, actividad del posterior, actividad del anterior, elevación del antebrazo, etc. Y yo creo que esto es algo que en España no se ve y creo que es lo que crea la diferencia, ¿no? El recoger toda esta información y al final puedes hacer decisiones mejores, ¿no? Porque, ¿sabes? Si yo tengo, por ejemplo, una yegua que no tiene un muy buen paso o no tiene el mejor cuello y veo un caballo y yo estoy pensando en cubrir con dos caballos y miro este libro, ¿no? Y me dice, pues mira, este semental está dando un mejor cuello y este semental, pues, no da un buen cuello para el depote. ¿Da un cuello un poco invertido o una inserción mala? Entonces, creo que puede marcar la diferencia, ¿no? Y puede ayudar mucho a criar a ganaderos. Ya, sí, sí, así es. ¿Qué ganaderías alemanas conoces? Muchísimas, muchísimas. Pero actualmente estoy muy sorprendida con el trabajo que hacen una ganadería de Munster. Se llama Big House Porter y son una pareja bastante joven y tienen alrededor de 40 yeguitas que todos los años cubren y están, la verdad, consiguiendo potros de muchísima calidad y de muchísimo… realmente de… que te sorprende, ¿no? La selección que hacen y el emparejamiento, como lo llamamos aquí, ¿no? De línea materna con paterna. Porque están usando líneas relativamente jóvenes, ¿no? Que siempre es un poco arriesgado cubrir con caballos que no tienen todavía mucho historial como sementales, pero aún así están usándolo de forma, con líneas maternas muy potentes, de forma que dan resultados realmente interesantes. Eso estamos hablando, claro, de ustedes, Vesfalia. ¿Qué crían Vesfalianos? No, ellos están criando, tienen janoverianos y Oldenburgo. Es curioso porque es Vesfalia, ¿no? Sí, sí, es Vesfalia, pero hace ya, como comentaba antes, antes sí que era más por regiones y era más por… Pero ahora como que un poco se ha borrado esa línea, ¿no? Entre regiones, de dónde ganaderos, de dónde son… Es más por líneas de sangre, ¿no? Sí, es por líneas de sangre principalmente. Nos pregunta Josumaru en directo que dónde se puede mirar y aprender sobre los orígenes, si hay alguna página o libro que nos pueda ayudar. Yo personalmente he aprendido de hablar con gente, de estudiar todo lo que encontraba, de leerme todo lo que veía. Sí que puedo recomendar, para la gente que esté interesada, el libro de los… Es que está en alemán, pero tienen una traducción en inglés. Es el libro de los Oldenburgo de los perfiles de sementales. Es muy interesante porque comentan un poco todos los perfiles lineares que hacen cuando se hacen los perfiles de estos caballos y te da una visión general, ¿no?, de las líneas muy, muy buena, ¿no? De cómo muchos de estos caballos que hoy conocen, que son famosos hoy en día y están en el deporte, cómo están de alguna forma entre sí relacionados, cómo tienen orígenes muy similares, que datan de época como 1930 o 1940, de pura sangre, ¿no? Y de cómo la cría del caballo de Salto y la del caballo de Doma no es tan lejana como nos podemos imaginar, ¿no? Parece como que están muy lejos, pero realmente no están tan lejos. De hecho, tienen muchísimos orígenes en común. Sí, además, bueno, otra cosa curiosa que la gente no sé si lo sabe es que, claro, en estos libros tú miras hacia atrás y encuentras pura raza árabe, pura sangre inglés, angloárabes, puedes encontrar algún silla francés, no sé si hay hasta algún español, ¿no? Probablemente, porque aquí sí que es cierto, de hecho, hace unos cuantos años KWPN aceptó algunas yeguas para su programa de cría y fue como una notición, ¿no? Pero si tenemos en cuenta, en realidad, que ellos son muy abiertos y ellos solo quieren, no quieren la raza pura como puede pasar en muchas ocasiones con los españoles, ¿no? Ellos quieren el caballo, el mejor caballo del deporte, ¿no? Y si para ellos necesitan un poco de sangre ibérica, no van a dudar en introducirla. Por ejemplo, sí que comentabas el angloárabe, hay un caballo muy conocido que es de Andreas Gesta, que se llama Revolution, creo que ha ganado este año Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, viene de una línea que de 1937, que es Ramsés AA, es un angloárabe. De esta línea también vienen caballos como Rodiaman, Rubinstein, que también han sido caballos que han sido muy importantes en la cría del caballo moderno de Doma, como lo conocemos hoy, ¿no? Yo creo que es simplemente la forma de ver que es lo mejor para el desarrollo del caballo del deporte, ¿no? No solo el mantener la línea pura. Ya. Nos han dado muchos recuerdos para ti desde una yeguada de Castellar, que los asesoraste para buscar, no sé si semental o yeguas. ¿Es algo que tú sueles hacer? ¿Es algo que tú puedes hacer? Porque nos están preguntando que qué tiene más peso, que qué transmite más, si el padre o la madre. En todo caso, ¿es algo en lo que tú puedes ayudar si alguien está buscando algún tipo de línea en concreto? ¿O un semental para su yegua, por ejemplo? Por supuesto. Yo, por ejemplo, en algunas ocasiones ya lo he hecho, ¿no? De gente que me ha preguntado, oye, tengo esta yegua, tiene esta línea, ¿qué me recomendarías? Y yo hablo con ellos siempre encantada. Por ejemplo, lo hice con María, ¿no? Que me preguntó para Hollywood qué semental le recomendaría. Y, bueno, al final decidimos usar destacado. Y, vamos, yo encantada siempre de ayudar a quien sea y de asesorar como mejor pueda, ¿no? Se puede llegar a clonar. Se clona, de hecho, en Estados Unidos se hace bastante frecuencia, sobre todo en polo. La FEI lo permite. EI permite que se participe en salto o doma, incluso completo con un caballo clonado. Pero es algo, lo típico que se comenta, ¿no? Es realmente la información genética, es realmente el entrenamiento. Suele ocurrir que caballos clonados no tienen el éxito que sus clones reales, ¿no? Porque hay un gran factor y es el dónde ha nacido ese caballo, cómo ha sido tratado, quién lo ha entrenado. Y yo creo que tiene un gran peso. Y siempre es importante tener en cuenta que, como comentaba antes, un caballo puede tener una gran información genética, pero siempre está de la mano del dueño que ese potencial que tiene por esa información genética llegue a cabo. Y es decir, que el caballo consiga su máximo potencial o no. Y es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que puedes tener un caballo que tiene una super línea, pero tú tienes realmente que darle los cuidados que necesita, invertir en sus cuidados, ya sea aficios, en veterinarios, osteópatas, lo que sea. Y un buen entrenador. Y sobre todo, esta persona debe tener una buena formación, si no... Se queda en el camino. Se queda en el camino, exactamente. Mira, Darío Jesús Moreno León nos pregunta, Buenas tardes, en el Cruce Español Centro Europeo, ¿prefieres semental español o semental centro europeo? Creo que depende también, como comentaba antes, tanto yegua como caballo. Pero creo que por la recopilación que comentaba antes de datos, que se hace de los caballos centro europeos, creo que puede ser más fácil elegir una yegua adecuada, un caballo, perdón, un semental adecuado a esa yegua, ¿no? Mientras que quizás sea más difícil elegir entre un montón de sementales españoles para una yegua centro europea. Entonces yo quizás sí que recomendaría ver un semental centro europeo. Simplemente porque creo que va a ser una decisión más basada en datos y no solo en instinto, ¿no? No sé qué opina... Bueno, a ver, yo lo que opino está basado en hechos que coinciden absolutamente con lo que tú estás diciendo. Es decir, se han hecho pruebas y, bueno, que yo recuerde, se hizo la prueba Caselman, me parece, ¿no? Que compró algún semental español para probar y... Bueno, parece que lo que está demostrado es que lo que lleva a buen puerto y funciona, en general, son yeguas ibéricas con sementales centro europeos. Sí. Y no sé por qué, de la otra manera, los experimentos que se han hecho, me parece que no han llegado a ningún lado. No, efectivamente. De hecho, IMA, si no recuerdo mal, lo estuvo haciendo también con yeguas. Cogía sementales centro europeos y cubría yeguas pre. Y creo que tuvieron algún caballito bastante interesante. No sé si alguno lo han llevado a competición, pero sí, efectivamente. Sí, sí. Y hay un caso muy claro ahora mismo que es Massa, ¿no? En Francia, que cubre, siempre son yeguas, en este caso, lusitanas, con sementales europeos. Y, bueno, tiene varios caballos en competición internacional y, de hecho, ahora mismo hay dos caballos en el equipo francés. Y el año pasado Eric Guardia participó en un campeonato del mundo. También con otro de Massa, que siempre son yeguas lusitanas, con, a veces tiene puro, puro lusitano, yegua y caballo, o mezcla siempre yegua lusitana con caballo centro europeo. Bela, nos pregunta Jaime Marzo. Saludos a los tres, entiendo que recomiendas la experiencia en Alemania. ¿Sabías alemán al ir con 18 años? No. Sabía inglés y la verdad es que Alemania no es como España en muchísimos aspectos, pero el principal es que casi todo el mundo sabe inglés. Yo vine aquí al norte de Alemania, que es una zona un poco más a la antigua, digamos, y aquí no habla tantísima gente de inglés, pero el resto de Alemania sí que tienen bastante buen nivel de inglés. Algunos incluso hablan un poquito de español porque sí que lo estudian en la escuela, pero yo diría que si hablas un poquito de inglés es suficiente. Te defiendes, claro que sí. Y recomiendo a todo el mundo que realmente, aunque sea unos meses, venga y esté trabajando un tiempo aquí en Alemania porque es que te cambia la perspectiva totalmente. Es otro mundo y es algo que yo siempre he admirado de vosotros, que habéis intentado acercar esta visión internacional del caballo a España y a toda la gente joven que se forma y siempre le decís que hay más de lo que veis aquí y lo que habéis vivido y lo que veis en España. Bueno, yo tengo que decir que Bela está recomendando que si hablas un poco de inglés es suficiente. Ella habla muy buen inglés, pero además habla alemán perfecto. Digo, para los que estáis escuchando, que está muy bien lo del inglés, pero vamos, que en el caso de ella habla alemán perfecto también. Sí. Nos está diciendo Iván, de La Lleguada a las Regueras, Bela conmigo lo ha hecho, en plan que lo has asesorado, y vamos sin tener ningún tipo de duda, que eres una fenómena y que te aprecia mucho desde hace mucho tiempo. Que muchas gracias. Iván Loza. Yo lo aprecio muchísimo y un saludo, Iván. Creo que realmente está haciendo un muy buen trabajo con el tema de la cría, está introduciendo la cría de centros europeos en España y creo que lo comentaba con Iván Nieto hace un par de meses, y comentábamos que está haciendo un muy buen trabajo, así que enhorabuena, de verdad. Pues mañana lo tendremos en directo. Lo sé, lo sé. Mañana lo tenemos por aquí, así que mañana charlaremos un rato. De Lleguada a la Nebulosa, creo que esta todavía no se entra, nos dicen, la cría del CDE para la doma con yeguas PRE, ¿podrías hablar sobre qué líneas de sementales ves más adecuadas para yeguas de pura raza española? KVPN, Janoverianos... Por si quieres dar alguna línea en concreto. Vale. Yo sí que intentaría ir por un caballo para PRE, buscaría quizás un caballo con un poquito más de chispa, ¿no? Entonces, para ese tipo de caballo, o sea, para ese tipo de gas, sí que recomendaría un poco líneas KVPN, ¿no? Algo del estilo que tengan líneas jazz o painting black, por ejemplo, hay un caballo joven que está bastante barato, que es Furs Jazz. Tiene un poquito de línea, es Furs Romancial Painting Black, tiene un poquito de línea de Odenburgo, pero tiene también una parte materna que tiene mucho KVPN, ¿no? Y creo que puede ser bastante interesante buscar esa chispa, ¿no? Esa agilidad, el aspecto atlético, ¿no? Del caballo y el aspecto deportivo, que se refuerce. También, ahora que lo estoy pensando, hay un caballo que está teniendo bastante éxito, es Franklin, lo monta además de lo jurado. Está teniendo bastante éxito también, porque da caballos que... Hay que tener mucho cuidado al criar con él, porque da caballos con bastante chispa y en algunas ocasiones se puede desequilibrar un poco, ¿no? Entonces, si son yeguitas españolas y son típicas españolas que son muy tranquilas y muy nobles, quizás un caballo así KVPN con más chispa le pueda ir bastante bien. Muy bien. Álvaro Arcas lo tenemos por aquí y nos dice que también controla portugués y catalán, ¿verdad? Sí, sí, también controlo en portugués. Aprendí además, aprendí en Alemania, sorprendentemente, porque tenía muchos compañeros que eran portugueses y bueno, catalán aprendí con vosotros. Me consta, me consta, ahí lo que nos queda, ¿eh? Hay una pregunta que me parece muy interesante, que ¿qué opinas de las subastas y que si un potro para presentarlo en las subastas se trabaja y se entrena distinto que un potro que está en un centro particular o en un centro ecuestre? Totalmente. Primero, ¿qué opino de las subastas? Opino muchas cosas. Creo, creo que tiene, o sea, creo que el origen de las subastas era un muy buen origen, ¿no? Era como lo que comentaba antes de estos micro ganaderos, ¿no? Era como el sitio donde podían llevar a sus caballos y venderlos al mejor precio, ¿no? Creo que ahora se ha vuelto quizás una herramienta de marketing y en muchas sé que hay caballos que se pueden, caballos muy buenos que se pueden conseguir por un precio por debajo del mercado y caballos reguleros a través de una subasta los puedes comprar dos o tres veces más caros, ¿no? Entonces creo que es realmente un sitio para ir con alguien que sabe, que tiene experiencia y que te puede aconsejar porque ir una persona que por primera vez a una subasta creo que puede ser peligroso porque sé de caballos que estaban ofreciendo dos millones de euros por esa yegua, en una yegua, llegó a una subasta y se vendió por un millón y ese de caballos que no conseguían vender por 15.000 euros y se llegaron a vender por 75.000 en una subasta Entonces es un poco marketing, ¿no? Es un poco marketing y es peligroso Es para ir con alguien que sabe, alguien que te pueda ayudar y que tenga realmente experiencia Y saber muy bien lo que vas a buscar Exacto Porque no es lo mismo un caballo joven para competir en caballo joven que un caballo que quieras tú mismo entrenar y llevar hasta un nivel más alto Creo que es quizás uno de los puntos débiles de la toma clásica, ¿no? Y es que se premian caballos jóvenes lo que no siempre es lo adecuado para niveles más altos Es decir, siempre se premian cosas como lo que comentaba antes, ¿no? Del caballo que va muy hacia adelante, muy expresivo y demás Que no siempre va de la mano con lo que tú necesitas en un caballo de gran premio Que es un caballo que tenga un buen carácter, que sea más reunido, que sea colaborador con el jinete Y creo que es importante, es una cosa muy importante a tener en cuenta Ya, totalmente Iván Remacha te manda saludos Que le has ayudado muchísimo y que le pones muchísima energía y que llegarás muy lejos Y que muchas gracias Igualmente, gracias Iván Vela, muchísimas gracias Dale un par de besos enormes a tus papis Y gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por tu disposición siempre para ayudar a todo el mundo Un placer Muchas gracias, Vela, un beso grande Un placer Cuídate mucho Besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!